En 2017, todos nosotros hemos vivido lo que han ido causando los grupos, grupos de músicos jóvenes, talentosos, y entre ellos ha surgido una sana competencia y tuvieron que saber qué hacemos este año. Y surgió un grupo de revelación. ¿Cuál fue? A ver, vamos, maestro. ¿Qué les pareció, amigos? Creo que estamos todos de acuerdo, ¿no? El Grupo de Revelación Mística. Invitamos con todo cariño a los integrantes del Grupo Mística para que reciban su proveo. Y que dan pues, que tenemos siempre como un lindo deporte. Vamos a reír con fuertes aplausos. A los tres ciudadanos del Grupo Mística. A Javier Chura. A nuestro buen amigo Freddy Tarqui. También nuestro buen amigo Pokori. Son los que realmente han empezado este proyecto hace tres años. Y hoy por hoy ya están pues, trabajando no solo en la ciudad de La Paz, sino en varias ciudades capitales de nuestro país. Mil felicidades. No, bueno, muchas gracias. Buenas noches a toda la gente que está con nosotros. Y bueno, definitivamente el premio es a la cultura de la música boliviana. No solamente a Mística, sino a todas nuestras tradiciones. Esto es lo que somos nosotros. Llevamos la Mística Boliviana en todo lo que hacemos. En nuestras canciones, en nuestras letras, en toda la poesía que vamos haciendo. Y bueno, Mística justamente nace con esa premisa, ¿no? De componer, de producir y de trabajar para toda la gente, toda nuestra gente boliviana, hoy, mañana y siempre. Gracias a Cicombor. Gracias a toda la gente que al fin y al cabo hace la magia para que nosotros los artistas podamos seguir en este arduo camino que, si bien es duro, pero es lindo, magnífico. Y bueno, vamos a seguir adelante con el apoyo de todos ustedes. Gracias. Un aplauso. Fuerte.